Hola, yo soy Natalia Rodríguez Caballero. Mi estudio está ubicado en la colonia Santa María la Rivera, en la Ciudad de México. En este lugar vivo y trabajo. Aquí comparto con dos mujeres, un gato y una gata. El estudio empieza con este librero. Aquí tengo diferentes libros de consulta que he ido adquiriendo desde que me mudé a la Ciudad de México hace ya casi cuatro años. Entre mis libros tengo libros de artista, teoría de arte, psiquiatría y antipsiquiatría, filosofía, historia, así como fanzines y revistas. Del lado derecho del librero está la entrada a mi estudio. Esta es la vista de mi estudio desde la puerta. Me gusta mantener en el estudio únicamente los proyectos que estoy trabajando en el momento. Y a esta otra vista desde la esquina contraria se puede ver algo de material y mi ropa de trabajo. En este momento estoy trabajando con dos proyectos. El primero está relacionado con esta imagen, que es una ficción de un medicamento inexistente. Es un libro a partir de una investigación sobre algunos ensayos psiquiátricos que estipulan una nueva enfermedad, aún no clasificada. El desorden obsesivo del amor es un proyecto que vengo trabajando desde 2019 con el fin de generar una autoficción en donde yo, mediante el estudio estadístico de mis comportamientos hacia un sujeto X y la apropiación y autodiagnóstico con test de enfermedades relacionadas a este desorden, pueda concluir en mí la posibilidad de tener esta enfermedad, así como generar una ficción de su posible cura. El segundo proyecto que estoy trabajando es una serie de pinturas que parten de la apropiación de los grabados de Alberto Durero y Heinz Nahr, grabados que acompañan la clasificación de Sebastián Brandt en su obra La nave de los necios, obra de 1494 que busca interpretar los diferentes personajes que eran separados y enviados en navíos, por razón de su locura. Parte de este proyecto será mostrado en una exhibición colectiva en agosto, organizada por Soporte, una plataforma de difusión de arte que surgió dentro de esta cuarentena, en la cual hemos colaborado para su gestión Miriam Salado, Rolando Jacob, Aleph Escobedo y yo. Muchas gracias por acompañarme en esta visita de estudio. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.